El régimen Ortega Murillo confirmó el tercer fallecido por coronavirus en Nicaragua y aumentó a 11 los casos positivos de COVID-19. Hoy tenemos una persona con COVID-19, un señor de 68 años de edad, contacto con caso importado, que se encuentra delicado y estable. Por otra parte, el señor de 58 años de edad, contacto con caso importado y paciente diabético e hipertenso, presentó esta mañana una complicación aguda e inesperada, que lamentablemente condujo a su fallecimiento. El MinSA también informó que hay 15 casos sospechosos y sostiene que no hay transmisión comunitaria. El Comité Científico Multidisciplinario para el Abordaje del Coronavirus destacó que con este fallecimiento, Nicaragua tiene una tasa de mortalidad del 30%, la más alta del mundo. Las cifras oficiales nos están diciendo a gritos que algo grave está pasando y que por tanto tenemos que tomar todas las medidas de prevención para evitar más contagios. Entre más enfermos, más complicados y más muertes ocurrirán. A pesar del avance de la pandemia y el llamado de la Organización Mundial de la Salud al Distanciamiento Físico, el gobierno sigue organizando actividades masivas. Y en los puertos, Salvador Allende, San Juan del Sur, San Jorge, Riva, Hoy de Fiesta, y Bluefield, Caribe Sur, región autónoma, estamos realizando actividades culturales, deportivas, también gastronómicas. Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM, Managua, destituyeron al doctor Miguel Ángel Orozco, hasta hace poco director del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud, y a tres miembros del equipo de dirección, quienes han formado a epidemiólogos y salubristas a lo largo de tres décadas. Orozco había brindado declaraciones a medios de comunicación sobre la efectividad de la cuarentena obligatoria y el cierre de fronteras para enfrentar la pandemia de COVID-19, medidas que el gobierno se ha rehusado a tomar. También criticó las visitas casa a casa de brigadistas de salud en todo el país en medio de la pandemia, una iniciativa celebrada por la vicepresidenta Rosario Murillo, que informó se han llevado a cabo tres rondas para un total de 3.600.000 visitas. La Asociación Médica Nicaragüense manifestó su preocupación por el personal de salud del sector público ante la pandemia del coronavirus. En un comunicado, los médicos recordaron que a nivel internacional la afectación al personal médico es mayor al 20%, aún con el uso de equipos de protección, por lo que demandaron al Ministerio de Salud que garantice a su personal todos los elementos de bioseguridad necesarios ante la COVID-19. También lamentaron el manejo de las estadísticas de incidencia y progresión de la pandemia por parte del gobierno de Daniel Ortega. El limitado acceso a la información impide conocer la verdadera situación epidemiológica en el país, argumentaron. El Consejo Superior de la Empresa Privada anunció una lista de 315 acciones de cara a la pandemia de COVID-19 que han realizado y continuarán ejecutando en educación, prevención, protección de personas y empleo, apoyo social y divulgación. Entre las acciones implementadas para evitar el contagio del virus están el teletrabajo, horarios diferidos, distanciamiento social, uso de canales electrónicos y elaboración de mascarillas. Además, el sector privado ha realizado un pedido de insumos médicos para aumentar el inventario de antivirales, antiinflamatorios, mascarillas, protectores faciales que llegarían en mayo. Lo llamado aquí es para que el gobierno, por su parte, no atrase la introducción de estos productos. Aguerri dijo que ya se está elaborando alcohol en gel en el país y que gestionan permisos ante el gobierno para elaborar otros productos farmacéuticos. El presidente del COSEP también se refirió al abastecimiento de alimentos ante la emergencia. Tenemos el suficiente inventario para el resto del año y no solo tenemos el suficiente inventario, sino que no debe de haber razón ni para especular ni para acaparar. Dos años después del inicio de las protestas sociales de 2018, no se han hecho avances tangibles. Reiteramos nuestro apoyo al pueblo de Nicaragua en sus necesidades y aspiraciones. Es el tuit de Joseph Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Común. En un comunicado, Borrell manifiesta que no hay avances de democracia ni de derechos humanos en Nicaragua y que, por el contrario, continúa la represión estatal. El funcionario europeo llamó a la restitución de las libertades civiles, la liberación de presos políticos, el retorno de organismos internacionales de derechos humanos al país y reformas electorales para realizar elecciones libres y transparentes. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica les invitamos a ver la entrevista con la presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios, Carmen Hildeprant, quien explica que sin medidas del gobierno ante la COVID-19 aumentará la pobreza en Nicaragua.